La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y me dijo, ¿qué es lo que me rompí? Y me dijo, sí, pues ya verás, vas a llevar pantalonísis todo el año, y tú te voy a comprar otro. Ahora sí, chores todo lo que quieras, tú te voy a comprar otro. Y yo, mamá, pero no fui yo que me tiraron, me da igual quién ha sido quien fue. Fuiste y calliste tú, y a ti tiene toda culpa. Y para ti tienes, ya verás. Y bueno, aunque todo es más de Fagalesco, queremos muchísimo, porque son los legiones. ¡Aplausos! Es que hay un camarero que hable en chica a las seis y media de la mañana y levanta al zar. Entra la primera vez. ¡Buenos días, hermano! ¡Buenos días! Mira, vas ponerme un café con diez. ¡Marchando! Entra otra vez. ¡Ah, perdone, que no lo había visto! ¿Qué quería usted? Bueno, quería un castillo con diez. ¡Marchando! Y un par de maldades, te acos de foco. Será mala pata, pero yo que se estuvo y no me quede maldades. Si quiere usted alguna otra cosa, dígamelo. ¡Vale, vale, vale! Sí, 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 es el café. Mire, va ponerme yo una yeche horteada en mi mente. ¡Marchando! Y un par de maldades, te acos de foco. A ver si va a ser que voy a estar a los miliciados. Pero lo que no me quede maldades, ¿vale? Que tengo mi coche. ¡Vale! 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 Un par de maldades, te acos de foco. ¡Vale! ¡Vale! Un par de maldades, te acos de foco, yo de lo que yo le llame, porque me está empezando la hinchada de la corta y le va a dar las siete peches. A ver, yo no nací en el chile. Yo hacía ya, en todos los altos fornos, estudié bien Fission, Moldu, de turismo y detalles, que yo lo mismo tiene camiones, pero esto lo acaba sin verdad, pero lo acabas en dos años. Y en esta que bueno, que nací a trabajar en todos los altos fornos, donde estuve tres años, y cuando me tiren un despido, direnme un millón de pesetes, a lo que yo pensé. ¿Y qué afago yo con un millón? Y claro, el mío coñado respondió a mi que te invito a mi pesa, ya el monto posible en eso. Y pregúntome yo, ¿y qué gano en un chile? Pues el colmo, que yo pues guadra. ¡Garano en un chile, no! Que aquí tengo un troco escitado, que aquí tengo el bifo, que cuando queda acá, echa un sobaco. Y tengo el cuartito, con la mía mujer y con la madre que la parió, que ya la mía no suena, que no me desgracias. Y aquí, que la mía mujer. Y si pongo bollería. Y que tengo el coche en el coche, la paga, la mía chula. Y ahora se me concentra usted bien, ¿eh? Ahora se me pregunta bien. ¿Usted tiene una reflexión, sabe? Bueno, pues llego meses. Si te has dejado, pues te engañe. Y entonces llego, no puede haberme madrenas. No es que sería tonto decir, sí, me quiero madrenas, ¿sabes? Las manitas, las manitas. ¿Eh? Que yo no sé. Que yo, fíjate, anoche lleno de la peña y los mandalénes. ¿Quién quiere hombres? Pues 15 mujeres. Un café con mandalénes. Con dos mandalénes cada una. Pues a ustedes les digo, los de mandalénes. Y claro que yo, a ver, no sé un desestido niño de la calle, yo con el camión, que no tengo mandalénes, que no me queden. Así que si tiene usted alguna cosa, pues a ustedes les digo, los de mandalénes. Nos vamos todos a mover el bici. Vale, vale. Vamos a llevarle una leyes y se nos va a poner el costo, o una maza de hilo. Marchamo. Y un par de madresas a ustedes vengan a coger en cámara usaz a la barra del hipocado que se cortáis. Eso fue al chile de puro entrar. Y mira para mamá lo que sigue ahí con su papel. Pero, mamá, vamos. Pero pues creerlo. Y el pedagra llegó mamá lo que dice. Yo? Yo claro que me lo creo. Pero, ¿no tengo esa función en que no tengo eh? Pero las primeras manos, os hago más talento, y con el lanzaro. ¡Apallaos y apallaos! Bienvenidos y bienveníes a la entrega de premios del cuarto certamen de teatro escolar, Nastrociana y Gallego Estudio. Vamos mandar ellos, por favor, que suban al escenario a la gente que van a ser los encargados de entregar los premios. Como todos tienen un apellido milagro, un solo, una vez, de la que van subiendo, así luego nada más que repito el nombre no tengo que decir que llei consellero, que llei político, que llei actor... Cuidado, actor llei culto, eh? Eso va con el cachete. Cuando quieras, a la morada. Aquí ya vamos al escenario. Vamos a llamar a don Davido Penis Suárez, al dama de Praia. Llamamos también a doña Ana Monserrat López Moro, consellera de Cultura de la Ayuntamiento y de Ciencias. Llamamos también al escenario, por favor, doña Rosa Morales, consellera de Cultura de la Ayuntamiento y de Ciencias. ¡Bravo! ¿Y quién os queda perenne? ¡Claro, el Chavo! ¿Veis? Dice algo que llevas antes, después de detrás. Fernando Panilla Palicio. ¿Veis? Y el director general de Solidarificación y de Normalización. ¿Veis? Para la suvivencia hay que verlo, mirad. Arrancamos ahí. Mejor texto original de secundaria de Iepa María José Rubio Cobas de 10 de Prado, por 2015, en fe, de la gente. Gracias. 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 Mellor escenografía de primaria, un simple anuncio de llantería del Colegio Público Roturgo, entrega el premio de Oriana Montserrat López Moro, conciera cultural, ayuntamiento y decisión. Gracias. 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 Bueno, yo en representación del colegio quería dar las gracias al profesorado, esta es una pequeña representación solo de los niños y a un propio que no puedo estar aquí, que es el que diseñó toda la geografía y gracias también a toda la organización por poder hacer cada año estos premios de teatro. Gracias a todos. Ahora vamos con el mayor vestuario de primaria a Novasa Morrer, el colegio público y felechosa, entrega el premio doña Rosa Geral, compañera de pintura del Ayuntamiento y Leche. Gracias. Y con la madre de la maestra, porque yo he de casa de ella, donde se hacen la mayoría los trastos que entregamos para el teatro casi todos los años. Gracias a todos los supermamás. Gracias. 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 Llega el turno para las actrices. Mejor actriz de secundaria, Natalia Obría Fernández, de Lies de Praga, con su papel de Natalia, ahora un fin de año cero. ¿Se acopla el temprano? Gracias a todos y a todos. ¡Gracias! ¡Nos he preparado también! ¡Gracias! Yo te un honor para mí, recibir este premio. Tanto los meus collantes como yo, esforzándonos, esforzámonos mucho en esta obra. Quiero dar las gracias a la nuestra profesora por dejarnos participar en este instante. También quiero felicitar a los demás amadores. Muchos plazos. Después de la actriz de secundaria vamos por la mayor actriz de primaria, que es el caso de Inés Sánchez Reira, del tope de la Universidad de Madrid, con su papel de Falangueira, en la obra Panturco y las Falangueiras. Entrega el premio Don Pedro Alvaro. Esta es la caja, ¿eh? No hay nada. Aquí se mete el premio. Y creo que no se te oye tu micrófono. ¿Podrías decirnos un par de líneas de tu texto en la hora? Yo, si como todo eso, me ponlo como Pepita de Ramón o como Javier Jacinto Parnaceiro, que también está guapa, no soy como muchedad del coche, que tenía barrera que casi me quedaba en el asiento del coche. Nada, que yo muchas gracias y que me siento muy orgullosa del premio. Vamos con la mayor actriz de secundaria, Pablo Rodríguez Rey, del IE Santa Cristina de Chena, por su papel en Meduza, en la obra de Ayenda de Comunza y Adosana. Entrega el premio Donia Rosa Morán, conciliada y institucional del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid. Gracias. 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 Y ahora si te disculpáis pedirme un café con la lorenza, con ustedes el favor. tercer premio mayor obra de secundaria Lío del restaurante detrás de Villa York entrega el premio don Pedro Lanza, mi habla con su lado ven en solda, cuando podéis ver porque están muy longe y ya caro el transporte no lo pagan que no, las gracias para las gracias y a eso, los nenos están encantados de participar al año que bebe más y a ellos el primer premio mayor obra de primaria que lleva a Antouco y a Salgueiras del Colegio Público de Aviazada en Barreira entrega el premio doña Ana Montserrat López Moro con brillada del Ayuntamiento de Sesión Buenas tardes a todos y a todas quiero agradecer a nuestros padres y familiares porque si no nos quedaremos aquí y eso en primer lugar gracias a Consellería por la convocatoria de este tratamiento y por este tercer premio que tanto les dio en oficio en segundo lugar a José Manuel Martínez Reinal que fue quien os escribió a obra pensando nosotros en vosotras en tercer lugar agradecemos a nuestra profesora de sala Chelo por sacar horas del seu tempo y tanto apoyo vamos a conseguir un premio a la mayor obra de secundaria que lleva la leyenda de Poburza y de Adosinda del IE Santa Cristina de Chena entrega el premio doña Rosa Morán con privada de Cultura y de Adosinda y de Adosinda y de Adosinda y de Adosinda a Siona Fernanda profesora de Educación Plástica y Visual por decorado y la paciencia en las grabaciones a la profe de Timo Jimena por todo lo que nos amorió y a las nuestras familias por estar siempre ahí A más de las guerrillas por este premio que fue como la corona final la experiencia de hacer de alto en asturiano fue mucho más que practicar la lengua fueron crisis de abajo y abajo en equipo y despertó en nos el deseo de hacerlo todos los años aprendimos a bordo y pasamos aprovechamos el diario para mirar donde hay una promesa seamos lo que seamos los de mayores lleguemos a donde lleguemos al ganamos lo que al ganemos vamos a hacer una estudiante muchas gracias segundo premio mejor obra de primaria un simple anuncio de llotería del Colegio Público de Río Turbio entrega el premio muchas gracias muchas gracias quiero darles gracias a nuestros profes del Colegio que fueron que nos ayudaron a montar todo esto si no fuera por ello no hubiéramos conseguido este premio muchas gracias y el primer premio va a la mayor obra de secundaria y ETA a un fin da y un ser en el 10 de Pravia entrega el premio don David Alvanizual cante de plaza Gracias. Gracias otra vez a todos y muchas gracias por colaborar también a nuestro compañero José Candel y a su amiga Natalia. Y no sé si estos niños quedan tirados. Muchas gracias a nuestra profesora porque sin ella estuve aquí y que esperamos llegar a ella con más cosas. Al igual que a estos niños del IES de Pravia tuvisteis la suerte y el placer de aplaudir los güey esta tarde aquí. El primer premio de la mayor obra de primaria, Vapa Cenicient del CRA BASHUGALO. Gracias. Gracias. Y no quiero descaecerle, le doy las gracias a mucha gente. Primero a ellos, que somos protagonistas de ellos. Gracias a los compañeros, compañeras, sin ellos, y sin ellos es imposible. De verdad, muchas gracias a todos los compañeros. Gracias a mí y a las familias, porque hay un apoyo que hacen en este colegio que es muy grande. Y un gran y muy complicado, la obra que han hecho estos niños, son las cuatro escuelas, cuatro. Lagones, Santiago, Rivera, Sesomao. Y para ensayar, muy pocas veces, la verdad. Y damos bien que salga, si no venimos, damos un premio. Y si te da un aplauso, le doy el premio. Muy bien, muy bien. Ya quedáis aquí, que sois los compañeros, no venía el premio. Y vamos a convidar a todos los premiaos de esta tarde noche a subir a hacer la semilla de familia, para que quede para la posteridad. Aquí intentando que haya una quinta, una sexta, una séptima edición del Teatro Nestoriano. Gracias. A todos los que estáis aquí, esperamos que lo hayáis pasado, por lo menos un poco bien. Que haya sido una tarde en la tercera, aprovecháis ahora a sacar todas las semillas con todos estos grandes artistas. Y podéis daros el aplauso grande, grande que son los artistas. Gracias. 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 Gracias.